lo dormí para robarle dinero dicho que le voy a pagar su plata no se preocupe hoy mismo salgo de eso yo ya sé dónde puedo conseguir esa plata con mi compadre jorge voy para allá compadre cómo está como le ha ido a compadre eso como me la ha ido también como usted compadre la verdad es que ando bastante preocupado necesito de su ayuda comenten que le voy a colaborar estoy necesitando 3 millones de pesos que me están cobrando urgente verdad compadre en estos momentos no cuento con ese dinero compadre esto me preocupaba no tengo dinero pero le voy a brindar una cerveza vamos a tomarlo en mi casa compadre adelante mi casa es tu casa yo jamás pensé que mi compadre me negaría este favor ya que él es un hombre que se la pasa con dinero por eso aproveché que me invitó a tomar una cerveza y le dije que fuéramos a casa para así poder echarle algo ya se durmió así que esperé que se durmiera profundamente para así poderlo despojar de todas sus pertenencias la verdad no tenía más opción que esta ya que estaba tan urgido por dinero será que lo que hice estuvo mal déjamelo saber en tus comentarios adiós